El tema que muchos años atrás yo la puse como el tema de cerrar la vía algo dentro de la música peruana pero en verdad me quedé sorprendido, me quedé muy sorprendido de la forma como tocaron ese tema de esos muchachos y vamos a bailar un estilo de la música, podríamos decir peruana pero el estilo bien tocado por la música de los tubos de Puebla Acá de su pareja, Coño de Lula, señores, se le dije en la descripción de a toda mi gente los grandes asuntos es el dulcevito, mira él es el organizador del ángel de Salonario y Copón, ¿verdad? porque están separando los lances para él el famoso dulcevito aquí en el barrio de los padres vamos a bailar, se llama, esto se llama Paz en Pueblaia Mía escucha el ritmo sabroso, nos dice ándale yo estoy oviéndolo, yo estoy oviéndolo, yo estoy oviéndolo el servicio y el chale y ya va llegando escucha que policía se llama Paz en Pueblaia Mía como dice toda la banda de tres guerras en C.A.C.O.E la banda de las tres guerras escúchense el ritmo la banda de las tres guerras en C.A.C.O.E con el bolvino y cerveza con el barrio de Elcaigó en lo más cabrón en el de Kijis en el hubo en el sabor en el servicio que nos dicen que nos vengo a meter con el sabor mandamos mis saludos con el sabor a todos mis educados la organización de los días que nos muestra con los ojos tristes hasta que los quite la bella y todo el mundo bailando primero fue cerrada mía ahora es obblada mía y ahí te viene lo mejor una quitarita ¿qué dice? la quitaria su guitarra parece peruana pero somos hielos oye de Chilo Mayor a Prisa no nos quiero que nos felicito por este tema todo un bailoso como dice los tambores en cabina en cabina en cabina porque Francia venga arriba como dice la poblada mía a ver a ver pues de Nesor y de la condesa con el sonido perrazo y la rifa en la presa y por siempre con el oso gracias como dice este que tiene en cabina todas las de Chilo Mayor ándale estamos armados amigos todos siempre con el oso que nos han logrado y que nos han civilias son Sewis camiras En la vida, en la vida, en la vida, mejor que trastor ¡Rico! ¡Y te pide la guitarra! ¡Vamos los riquis sabrosos! Atención a cerrar la guía ¡Y te haga el viejo ya con este tema! ¡Vamos allá con Doña! Ahora es Ponderada ¡Gubla de Atilés! ¡Y Hugo! ¡Este trata! ¡Con amor! ¡Espante de Chichoparra! ¡Vadio Quilavide! ¡Y dice! ¡Dome de brosos! ¡Vamos a verte! ¡Vamos a verte! Que nos recuerda que siempre te vamos a apoyar en los niños de los locos tristes. Ahí está mi chamaco, el torneo triste, mira. ¡Aquí está la vaca! ¡Ándale! ¡Llevo a la pinta con mucho amor! ¡Unos 13 locos! ¡Llevo a la pinta con mucho amor! ¡Llevo a la pinta con mucho amor! ¡Panacaibo! ¡De corazón y maravilloso! ¡Venga los tambores! ¡Cómo viste los tambores! ¡Llevo a la pinta con mucho amor! ¡Llevo a la pinta con mucho amor! ¡Llevo a la pinta con mucho amor! ¡Llevo a las pinta con mucho amor! ¡Que venga esa guitarra! ¡Al Nuzelos Del Carmen! Más va el señor Chico de los Baños. Y esa banda se borrera. Peñón de los Baños. Ya viene el sonido de Maracaibo. Ya se va. La mujer es una fama. Toda la mía de mi amor. Allá donde el rumbo de Perla Colombiana. La compañera de los Baños. La compañera de los Baños. Una compañera de los Baños. Ya no, 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 no conmigo estás. Elliot, la compañera de los Baños. La compañera de los Baños. Allá está la mamá del Murcio El saludo dice Para el rombo Y para Manuel Elante de Vero Y el sangre Esa cadena es el diálogo del campo Que viene el sonido Gingri Nos dicen que viene el sonido Gingri Que viene el sonido Gingri En cabina, en cabina, en cabina Jorge Proust El triunfador de la Ciudad de México Es Jorge Proust